El gran temor de Danilo Medina está por hacerse realidad. Tengo la información, incluso de fuentes del gobierno, de que Omar Fernández tiene posibilidad de ganar este domingo. Y yo les voy a decir a ustedes, si Omar Fernández gana, el oficialismo habrá cometido el error de hacerle la campaña presidencial de gratis de cara al año 2028. Ayer conversaba con dos de los más importantes empresarios de este país. Y uno de ellos, me reservo el nombre, me planteaba un esquema psicológico al más puro estilo de Michel Foucault de cómo incluso el oficialismo preferiría tener en efecto a Omar de candidato en el 28. ¿Y por qué? Oigan esto. El análisis que sigue es de este empresario amigo, no es mío, pero lo cito porque me parece interesante. Él dice, hay una figura ahí en el PRM que entiende que tiene el carril de adentro para ser el candidato presidencial. Pero ¿qué pasa? Que si el candidato opositor es cualquiera, pues en esa misma línea, esa cualquierización del poder se trasladaría, oigan esto, al PRM. Si el candidato opositor más importante es un cualquiera, pues entonces en el PRM, el candidato presidencial puede ser cualquiera y al ser cualquiera paradójicamente eso disminuye la posibilidad de que sea ese candidato, que en este caso es David Collado, vamos a decirlo. Pero entonces el mismo David Collado estaría interesado en que el principal candidato opositor tenga la capacidad de suscitar miedo internamente en el PRM, para que eso entonces haga que, no, espérense, ¿quién es el que está marcando aquí? Ah, y como hasta ahora hay que decirlo, yo no soy mezquino, existe un mundo objetivo paralelo a mí. Hoy hay que decir que hasta ahora, a este segundo, el precandidato en el PRM que está marcando mejor es David Collado, a este segundo. ¿Que eso cambie mañana? Yo no lo sé. Pero a este segundo, ahora, Wellington Arnault sacó cabeza. ¿Cuándo va a sacar cabeza allá? Yo no lo sé. Ahora, a este segundo todo el mundo sabe que el que mejor está marcando es David. Entonces, David Collado querría un candidato opositor mínimamente fuerte, con la capacidad de generar preocupación en el oficialismo, para entonces darle fuerza y fortaleza a su relato de que tiene que ser un candidato potable. Por eso le convendría Omar Fernández. ¿Y qué tiene que ver eso con Danilo Medina? Muy simple, señores. Muy simple y obvio. Usted me va a decir a mí que Danilo se pasó décadas tratando de contener a Leonel Fernández para permitir ahora que el hijo de este se convierta en la principal figura opositora a un nivel tal que sea presidente. Pero si Omar Fernández llega a creerse eso, bueno, habría que visualizarlo como la somatización de cándido. El cándido de Voltaire. Ingenuo hasta la médula. O sea, Omar Fernández se va a creer que ese Danilo Medina, que él es consciente. O sea, Omar lo sabe. Omar es consciente de todo lo que hizo Danilo, claro. Él tiene que saber también que su padre le hizo cosas a Danilo y Danilo a Leonel. O sea, eso no fue un asunto unilateral. No. Danilo hizo lo suyo, Leonel también. No voy a perderme aquí. Ahora, yo sí voy a decir algo. Danilo debió sanar en el 12. Cuando Leonel hizo lo posible para que él llegara a ser presidente, esa herida debió sanar en ese momento. Danilo Medina optó por mantenerla abierta. Entonces, con más razón, ¿cómo puede esperar Omar Fernández el apoyo político para que él sea exitoso en la senaduría por parte del presidente del partido? O sea, el presidente Danilo Medina, que le trajo a Quirino en el 2015 a Leonel. Eso es ilógico. Eso es hasta contra natura. Aquí lo que hay que explicar que no hay respuesta para eso es como Leonel llegó a pensar que Danilo Medina le iba a apoyar a Omar. Asumiendo yo que Leonel tiene claro que él no puede esperar políticamente hablando nada bueno de Danilo. Pero entonces, Leonel Fernández, tú no puedes esperar nada bueno de Danilo. Perfecto, muy bien. Pero vas a esperar que ese mismo Danilo Medina agarre a tu hijo y lo lleve a ser senador. No. Lo que vamos a ver este domingo, y más a raíz de eso que me informaron por el PRM y lo que me informaron esos dos empresarios, aquí lo que vamos a ver es algún plan de Danilo, no sé cuál. Algún plan de Danilo para hacer que Omar Fernández fracase. No sé cuál es el plan. Ahora, yo no he dicho que Omar va a ganar. Ahora, estoy revelando que en el oficialismo y que la información se filtró al ámbito empresarial, Omar tiene chance de ganar a este instante. Eso es lo que estoy informando. Tiene chance de ganar. Pero te dicen también que Omar no puede esperar a que Danilo vaya a contribuir con eso. Y yo me voy a adelantar. Miren, lo único que tiene que hacer Danilo Medina para torpedear el supuesto apoyo que el PLD tiene que darle al candidato a senador de la alianza es decir lo siguiente. Convocar al partido, a quienes deciden, a quienes son determinantes. Miren, y sería como esto. Ustedes saben que tenemos una alianza con la fuerza del pueblo, que tenemos que apoyar a Omar Fernández. Pero, señores, tenemos una situación. No podemos quedar en tercer lugar. Porque si quedamos en tercer lugar, vamos a desaparecer. ¿Qué significa eso, señores? Que todos los recursos que tenemos a mano, tenemos que invertírselo al compañero Abel Martínez. Porque su éxito es lo único que nos puede garantizar que quedemos en segundo lugar. No podemos dedicar un solo peso, un solo esfuerzo de logística al candidato aliado a senador. Porque necesitamos invertir hasta el último recurso en la candidatura presidencial de Abel Martínez para que nosotros quedemos en segundo lugar. Este argumento es irrefutable. Eso es todo lo que necesita hacer y decir Danilo para garantizar que en las elecciones el PLD no apoye a Omar. Como que dos más dos es cuatro. Es más, no quiero pecar de eso, porque quién soy yo. Yo no sé de política delante de Danilo. No quiero yo pensar que me las sé todas. Pero cuando viene a ver, hasta le di la idea a Danilo ya. Le resolví el tema a Danilo. A Danilo y a Roberto Rodríguez Marchena. Simple. Ahora, ese apoyo del PLD no va. Y Omar asumo yo que tiene eso bastante claro. Porque no es verdad que después de todo lo que le hizo Danilo a Leonel, va a venir ahora de Ricitas a apoyarle al hijo para que sea senador y en el 2028 sea el principal candidato opositor a la presidencia. No, Danilo no está hecho de esa fibra. Así de simple. Gracias por llegar a la parte final de este comentario. Suscríbete, activa la campanita, comenta, comparte y dale like. Mi compromiso contigo es seguir analizando la realidad de República Dominicana y el resto del mundo. Te recuerdo también que tenemos nuestros estudios disponibles para renta de espacios. También rentamos equipos. En fin, todo lo que sea audiovisual, Resorte Media lo hace para ti. 829-741-361 y ahí te damos todos los detalles. Lo que todos quieren es más oportunidades para ganar. Lotedom, la lotería que todos quieren. Sorteos todos los días de 5.55 a 6 de la tarde. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061